Hola hola chicas, sean todas bienvenidas a mi canal una vez más, yo soy Ale y si ustedes chicas todavía no están suscritas a mi canal les invito por favor a que se suscriban al canal, es totalmente gratis y la verdad es que subo contenido todas las semanas y el día de hoy quiero enseñarles a hacer este maquillaje que es un maquillaje para el otoño ya que hemos entrado a esta nueva estación y me han estado pidiendo muchas de mis suscriptoras el maquillaje para otoño he hecho más o menos los ojos así súper neutros y he querido hacerlo más potente en los labios por eso he usado un color como vino, vino muy fuerte, este es todo el resultado chicas si ustedes quieren ver como realicé este maquillaje solo sigan viendo el video aquí esto solo empiezo aplicándome la base y ahí solo termino el círculo de asignar por su cara luego aplico el corrector por debajo del ojo con un tiempo de vestido también en el tabique nasal, en las alas de la nariz, en el arco de vestido, en la frente en los cachetes, esto solo para dar luz y luego aplicamos el perfilador por debajo del cúmulo, en la línea mandibular también por el cuello para ocultar un poco la pasadita también en la frente, a los lados de la nariz y por debajo de la nariz después nos queda difuminar muy bien el corrector con la misma esponjita que hicimos en la base pero con la parte limpiecita y después de haber difuminado toda la parte clara nos pasamos a la parte oscurita a difuminar también con la esponjita pero con una partecita que esté limpia acá uno puede difuminar todo muy bien, dando pequeños ejercitos para que así evitemos todas las líneas que no queremos que se vea en el material después solo me queda sellar todo el material y el protector con un polvo transfíquido luego de aplicar todo el polvo traslúcido en las partes claras agarramos el bronceador y ponemos en toda la zona que hemos puesto el color más oscurito y agarramos simplemente el blush y nos ponemos en la parte más sobresaliente de los pómulos luego agarramos la misma brocha y empezamos a difuminar con movimientos circulares ahora empezamos a difuminar con un polvo transfíquido con un polvo en la cuenca del ojo para que sea nuestro color de transmisión y así vamos intensificando hasta obtener el tonito deseado luego agarramos un colorcito rosado y ponemos en todo el párpado móvil y después solo nos queda difuminar entre los dos colores en este caso estoy usando la brocha E40 de Sigma después de eso agarramos una brochita en forma de lápiz ponemos un color morado en todo el pliegue del ojo y posteriormente solo vamos a difuminar para que todos los colores se integren mejor posteriormente a eso usamos un color morado más oscuro solo poniendo en la parte externa del ojo formando una B para crear más profundidad en la mirada después de su método en la sombra solo usamos el delineador si quieren ver una forma fácil de delinear les voy a dejar en la caja de descripción un video que ya hice antes de cómo delinear el ojo super fácil luego solo agarramos un delineador en barra y delineamos la línea de agua superior con negro y después en la parte inferior con un delineador blanco con una brocha anulada agarramos el tono más oscuro que nos hemos puesto arriba y ponemos por debajo de las pestañas inferiores y ponemos después el color de transición por debajo de este y solo nos queda después dejamos las pestañas y la aplicamos en la capa de rimel y las pestañas superiores y también las pestañas superiores después nos aplicamos el labial sin delinear ni nada porque este labial ya es muy fuerte y ya queda pintado por completo y finalmente nos aplicamos el iluminador por encima del espómulo en el arco del cúpido en el tabique nasal en la punta de la nariz y por encima de la sepa y eso es todo chicas espero que de verdad les haya gustado es un maquillaje super fácil y rapidísimo yo este maquillaje lo realicé en como 10 minutos creo exagerando porque la verdad si ha sido super super fácil los colores, las transiciones, todo ha sido super fácil y eso es todo chicas espero que les haya gustado por favor regalenme un like y también suscríbanse al canal que cada vez somos muchas muchas más es un botoncito ahí abajo que está rojito que dice suscribirse es totalmente gratis y de verdad que no se van a arrepentir de suscribirse al canal porque cada semana subo videos sin nada más que decirles chicas me despido con muchos besitos y sin decirles que Dios me las bendiga inmensamente nos vemos en el video de la siguiente semana bye bye